Escucha mi sabor Dame, dame, dame amor, no me traigas sufrimientos Dame, dame, dame amor, no me traigas sufrimientos Te vives quejando que yo te trato mal, tú vives diciendo que no te quiero más Te vives quejando que yo te trato mal, tú vives diciendo que no te quiero amar Yo, por ti me estoy muriendo, tú, tú no lo estás creyendo Yo, por ti me estoy muriendo, tú, tú no lo estás creyendo Mi corazón ya no resiste, ya no resiste tu indecisión Mi corazón ya no resiste, ya no resiste tu indecisión Está con el sabor para América Latina Música Dame, dame, dame amor, no me traigas sufrimientos Dame, dame, dame amor, no me traigas sufrimientos Te vives quejando que yo te trato mal, tú vives diciendo que no te quiero más Te vives quejando que yo te trato mal, tú vives diciendo que no te quiero amar Yo, por ti me estoy muriendo, tú, tú no lo estás creyendo Yo, por ti me estoy muriendo, tú, tú no lo estás creyendo Mi corazón ya no resiste, ya no resiste tu indecisión Mi corazón ya no resiste, ya no resiste tu indecisión Mi corazón ya no resiste, ya no resiste tu indecisión Dame, dame, dame amor Música 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 Gracias.